¡A ver esta! ¡Y es buena! ¡Aquí va Punger! ¡Gira en el pie! ¡Gol! 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 ¡Cinan los movimientos! Se mete dentro de los dos centrales, él la baja muy bien de pecho y luego la pasividad para marcar. En el área es espantosa, un central no te puede permitir darte la vuelta, Figueroa tendría que haberlo apretado. El otro central tenía que haber recorrido para generar, y le dejan dar vueltas, es increíble que esto te lo hagan en el área. Increíble Magnífico el servicio Primero de Baradón El lateral izquierdo La baja muy bien Se queda Palacios Observando lo que puede hacer Maynor Figueroa Con él Ahí está Y cuando va a ser también Que no lo hace Ni Emilio Izaguirre